Tener ganas de jugar lo más reciente en cuanto a videojuegos, pero estar limitados por un PC que le corre el Minecraft a 25 FPS, era una sensación bastante frustrante para la mayoría de nosotros. Para darles un poco de contexto y poder viajar unos años al pasado, tendremos que recurrir a nuestro vehículo de confianza del video anterior. Conociendo todos los juegos de pocos requisitos de YouTube y la infinidad de páginas con juegos online, ninguno me llegaba a convencer, hasta que un día contestando unos mensajes de Facebook, me percaté de la sección de videojuegos, en donde se encontraban juegos bastante interesantes. Estamos de acuerdo que al momento de pensar en juegos de Facebook, se nos viene a la mente Candy Crush o entregas más casuales, pero para mi sorpresa, fue todo lo contrario. Conociendo juegazos como por ejemplo Critical Ops, que muchos lo recordarán por este video, Dead Trigger, Shadowgun, Dead Zone, y este último siendo la razón de este video. Todo esto sucedió hace aproximadamente 5 años, por lo cual si no conocías a esta franquicia, ponte cómodo que si viene un poco de historia. Es un juego de disparos en tercera persona, desarrollado por Madfinger y publicado un 15 de noviembre del 2012. Esta desarrolladora únicamente se enfocaría en la creación de juegos móviles, teniendo una trayectoria desde el 2009 hasta la actualidad. Pero sin irnos tanto al pasado, en el 2011 saldría el primer Shadowgun con una temática modo historia, y su evidente parecido con Gears of War fue un rotundo éxito. En cuanto a valoraciones, críticas, teniendo un DLC que agregaba niveles, una habilidad para rodar y una mejora en el apartado gráfico. Con todo lo anterior, tenían una base muy sólida, para experimentar con algo totalmente nuevo. Quitando el modo historia, agregando servidores online, dejando el apartado gráfico con dos modos de juego y un sistema de niveles, da como resultado un spin-off del juego original, pero siendo multijugador. Teniendo la opción de loggearse en modo invitado, con Facebook y con el correo electrónico. Cuando iniciemos por primera vez, tendremos bloqueado el control de zona, y únicamente podremos jugar Deathmatch hasta el nivel 4, en donde podemos hacer puntos matando, y con el otro modo es literalmente capturar toda la zona del mapa. Algo muy importante es que tenía crossplay, entre PC, Android y Mac. Pasando al sistema de la tienda, que afortunadamente no era Pay to Win, consiguiendo la moneda del juego conforme avances en las partidas, teniendo un total de 12 mapas para ambos modos de juego. Dentro de la tienda teníamos aumentadores de velocidad, armadura, precisión, invisibilidad y de daño. Un radar que revelaba la posición de los enemigos y las minas, dos torretas y las granadas. Se puede ver de que era un juego bastante sencillo y lo más importante, divertido, durando aproximadamente 7 años activo. Volviendo a Facebook, varios juegos de esta desarrolladora estaban disponibles dentro de la plataforma, y es ahí en donde su servidor pudo disfrutar de horas y horas de enretenimiento. A principios del 2018, Madfinger Games estaba manteniendo dos juegos, el nuevo Shadowgun Legends y el Dead Zone. Sin mencionar que este mantenía constantemente su online actualizado y el otro solo permanecía activo. Tras el anuncio de que Flash dejaría de funcionar en los navegadores, varias páginas de videojuegos no sobrevivieron al cambio. Uno de los afectados fue Facebook, y para este entonces es conocido como Facebook Game Room, que era una aplicación dedicada a los jugadores más experimentados. Tras la negación de cambiar el motor gráfico de Flash a HTMLS o Unity, Facebook decidió que cerraría su servicio el 30 de junio del 2021. No es tan vieja la noticia. Eliminando grandes juegos que solo existen en nuestra memoria. Déjenme en los comentarios si llegaron a jugar este juego o si lo conocían. Nos vemos la próxima semana y todos los días por Twitch. ¡Los quiero mucho! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina